Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, hoy voy a traer un unboxing un poco variado, figuritas, juegos, tal, a ver, sí, figuritas y juegos, ¿no? Creo que no he comprado nada más, sí, creo que sí, figuritas y juegos. Vale, las figuritas venían, bueno, estaban de segunda mano ahí, súper baratas, y compré. Son figuras de Disney Infinity, ya sabéis, estas figuritas como los Amiibos y tal, ¿vale? Y hay varias, a ver. Bueno, estaba, hay un soporte aquí para conectar, no sé si a la Play, a la Xbox, no sé a qué es, o sea, un USB, ¿vale? Se ponen las figuras aquí, ya veis, bueno, me ha costado todas las figuras y todo 4 euros, o sea, todo esto, ¿vale? Cada Disney Infinity me costaba 12 euros, así que 4 euros por 4 figuras y esta base, pues, estaba guay, o sea, estaba guay, la verdad. Entonces, pues ya sé, no sé para qué sirve la base tampoco, ¿eh? Pero bueno, venía con las figuras y el primero de todos es el Jack Sparrow. Mira, fijaros, qué guay está el Jack Sparrow, no enfoca esta webcam maldita. Pero bueno, está bastante guay el Jack Sparrow, ya veis. Luego venía una cosa transparente con los iconos de, bueno, de ciertas marcas, monstruos S.A., por ahí está los increíbles, por aquí, ¿este cuál es? Ah, vale, el Piratas de Caribe, ¿vale? Entonces venía aquí con el pack, ya veis. Supongo que sea para implementarlo en el juego, pones este cacharro en el juego y, bueno, te carga algún personaje, alguna historia o lo que sea. Y luego traía otros dos más, ¿vale? Esto, ya sé que viene en un pack con un juego, ¿vale? Viene en un pack. Pero bueno, por 4 euritos las figuras y tal, pues está guay, mira, el de los increíbles. Muy bonito, este me gusta muchísimo, la verdad. Este está muy bien. Tengo que volver a ver los increíbles, o sea, pues igual me pongo hoy a ver los increíbles, ¿qué coño? Porque me apetece. Ya veis, muy bonita figura. Y luego el de monstruos S.A. Esta peli también la tengo que volver a ver, joder, esto... Ya han pasado muchos años desde esta peli, la verdad que muy bonito este Disney Infinity. Y esto todo, bueno, me ha costado 4 euros. Y luego hay dos juegos que, bueno, los tenía, ¿vale? Pero en otro formato. El primero es el Prince of Persia, el alma del guerrero. Bueno, ya me ha costado 3 euros, ahí veis el precio. Me ha costado, bueno, 3 euros. Y la verdad que este juego yo lo tenía en Xbox. Y también tenía la recopilación, la remasterización de Play 3, de los 3, o sea, del 1, del 2 y el 3. Pero bueno, no tenía para Play 2 y quería aumentar mi esto, mi colección. Y luego hay otros juegos que este sí que no tenía. Y era The Getaway Black Monday. Y bueno, yo tengo bastante... O sea, este juego me ha gustado mucho comprarlo porque... Bueno, voy a abrir un poco porque esto... ¡Ostras! Aquí hay un libretón por aquí bastante intenso, ya veis. Bastante guay. Y este juego le tenía mucho cariño porque el primer juego de todos... Bueno, yo cuando era pequeño, el The Getaway 1 tenía... Bueno, cuando fui a Salou, pues tenía un dilema y tenía que comprar. Entre el Drive 3 y el Getaway, ¿no? Estaba ahí con mi dilema a ver cuál comprar. Al final me compré el The Getaway. Y cuando salió este, el Black Monday, que es el Getaway 2, pues joder, me flipó un montón. Pero no tenía dinero para comprarlo. Entonces fui retrasándolo, retrasándolo y al final no lo compré. Y bueno, hoy he tenido la oportunidad de comprarlo. Y me lo va a pasar, o sea, me lo va a pasar. Tengo muchas ganas de pasármelo. Y a ver si me gusta o no me gusta, ¿eh? A ver, ya se verá. Ya se verá, pero tengo muchas ganas de pasármelo. Así que, bueno, un juego pendiente que tenía. El otro sí que lo había jugado. Ya me lo he pasado no sé cuántas veces. Pero bueno, es más para colección. Pero el segundo sí que no lo he jugado. Así que... A darle caña. Así que nada, espero que os haya gustado este unboxing. Si os ha gustado un like, favoritos, agradecería muchísimo. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!